Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor en que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Por el que tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas y amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas